A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Ahora sí, vamos a prepararnos para meditar en la palabra de nuestro Dios. Gloria a Dios. Bueno, vamos hermanos y hermanas a abrir nuestras Biblias. Mateo capítulo 3 versículo 11 que dice así. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo. Así es que notemos lo que dice aquí la palabra de Dios. Esto es lo que le esperaría a cada hombre o mujer que recibiera por la fe el sacrificio y la resurrección de Cristo. En otras palabras, esto que está mencionando aquí Juan el Bautista, tiene que ver con una promesa que Dios enviaría sobre cada persona que recibiera aquel que dice Juan el Bautista que venía detrás de él. Note como dice aquí, Juan el Bautista. Yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento. Juan el Bautista está diciendo, yo no soy más que un hombre como ustedes que Dios ha escogido para que cuando yo vea que hay fruto, que hay señales, que hay muestras de que los hombres se han arrepentido, los bautiza en agua como una señal de que ellos han aceptado este reino de Dios que se ha acercado a nosotros. Yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento. Note aquí, pero el que viene tras mí está hablando de Cristo. Pero el que viene tras mí dice al final, él os bautizará en Espíritu Santo. Hermanos, hermanas, creo que este es un momento muy apropiado para, por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros los que predicamos la palabra de Dios. Dios, a través de ese Espíritu Santo, fíjese bien, que ha hecho morada en nosotros, le aclare a usted, le ilumine a usted, le revele a usted lo que es esencialmente el cristianismo verdadero. En otras palabras, cuando nosotros leemos Mateo capítulo 3, versículo 11, Juan el Bautista está anunciando al Señor Jesús que viene tras él. En otras palabras, está anunciando que alguien viene atrás de él, o que está anunciando a alguien para que cuando aparezca lo reciban. Y Juan el Bautista está diciendo, cuando él aparezca, cuando él se manifieste ya en los propósitos de Dios, en los planes de Dios, cuando él haga, oiga bien, acto de presencia, él los bautizará con el Espíritu Santo. No me voy a extraviar tratando de explicar muchas cosas y como a veces se envuelve uno como predicador, en tantas cosas que al final se pierde a la audiencia, se les lleva por otros caminos, y al final ni les dice uno nada. Pero si aquí Juan el Bautista está diciendo, El que viene detrás de mí es decir Jesús, a quien nosotros conocemos como el Cristo, el ungido de Dios, cuando él se manifieste, él los va a bautizar con el Espíritu Santo. La palabra bautizar o bautismo significa sumergir, sumergimiento, sepultar, hundimiento. Y esto es, que cuando se habla acerca del bautismo en agua, se explica de esta manera, que se está sumergiendo un cuerpo sólido, es decir, se está sumergiendo a una persona en un cuerpo líquido que es el agua. Se está sumergiendo al hombre en las aguas. Entonces, hermano, hermana, oiga bien. Si Juan el Bautista, que sabía que estaba bautizando en agua, y que sabía lo que simbolizaba el bautismo, ahora está diciendo, el que viene detrás de mí, al que les estoy presentando, es decir, a Jesús el Cristo, cuando él aparezca, es decir, cuando él venga, cuando él haga su obra, él los va a bautizar con el Espíritu Santo. Me voy a adelantar un poquito, y después le voy a dar las Escrituras, para que usted se dé cuenta que le estoy diciendo la verdad. El asunto es, que nosotros, la humanidad, antes que Cristo muriera en la cruz, estábamos completamente hundidos en el pecado, invadidos por el pecado, en todo nuestro ser. Y por tal razón, Dios, que es Espíritu y es Santo, no podía estar, habitar, vivir en nosotros. No podía acercarse a nosotros, y menos estar dentro de nosotros, por causa de que el pecado, fíjese bien, no se lleva con la santidad de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hizo Dios? Se manifestó en forma de hombre, y en esa humanidad, fue al sacrificio, para que, al llevar a cabo ese sacrificio, los pecados de los hombres pudieran ser removidos. Y al ser removidos los pecados de los hombres, entonces Dios, que es Espíritu y es Santo, pudiera hacer entrada en nosotros. Por eso es que Juan el Bautista, dijo, yo los bautizo en agua solamente, cuando veo que alguien se arrepiente. Pero el que viene detrás de mí, él los va a bautizar, en Espíritu Santo. ¿Sabe qué quiere decir eso? Quiere decir, que el que venía, el varón, aquel que era, en apariencia de varón, en forma de varón, le digo de esta manera, porque nuestro Señor Jesús, no era un hombre común, como el resto de los hombres. Él no era hijo de José, era hijo de María, porque era Dios mismo participando, de la humanidad, entrando como uno de nosotros, a este mundo. Por eso, es que Juan el Bautista dice, aquel que viene detrás de mí, los bautizará, con el Espíritu Santo. ¿Cómo es que nos iba a bautizar, con el Espíritu Santo? Porque él, se iba a entregar, en sacrificio, a la Cruz del Calvario, para que nuestros pecados, fueran removidos, y así Dios, que es Espíritu, hiciera, habitación, morada, en nosotros. Por eso dice, él, los bautizará, con el Espíritu Santo. En otras palabras, él, o por su sacrificio, en la Cruz, que es lo que quita, el pecado de los hombres, hará posible, que Dios mismo, venga a ser morada, a los hombres. Ojalá que me vaya entendiendo. Y ojalá, que usted esté, pendiente, y esté preparado, para que a partir, de este día, su vida cambie, completamente. ¿Por qué le digo, que esté preparado, para que su vida, cambie, a partir, de este día, completamente? ¿Sabes por qué, te digo esto, mi hermano, mi hermana? Porque he tenido, una experiencia, en, 42 años, o durante, 42 años. y esta experiencia es, que cada vez, que se trata, un tema, sobre el Espíritu Santo, sobre lo que, te estoy hablando, ahora, como que hay, alguien, que se empeña, en, hacer que la gente, pierda interés, en este tema. Y sabes que, es triste, es lamentable, el ver, y el escuchar, testimonios, que cuando se habla, acerca de una profecía, muy interesante, miles, y miles, de personas, llaman, se comunican, piden los mensajes, pero cuando se habla, de lo que es, el Espíritu Santo, y su obra, muy poca gente, pone atención, y sabes por qué, porque a Satanás, le interesa, que este tema, sea ignorado, porque a Satanás, le interesa, que este tema, del Espíritu Santo, no sea comprendido, que nadie, le ponga atención, pero déjame decirte, este tema, sobre el Espíritu Santo, es vital, y sabes por qué, es vital, porque solamente, la entrada, del Espíritu Santo, a nosotros, después, de haber creído, en Cristo Jesús, o instantáneamente, al creer, en Cristo Jesús, es lo que, hace posible, que nosotros, seamos, nuevas criaturas, ahora, por donde, donde voy, en estos días, es, que nosotros, en este tiempo, que estamos viviendo, cuando hay, tanta violencia, cuando hay, tantos secuestros, cuando hay, tanta inseguridad, cuando hay, tanta maldad, y cuando, ya vamos, a estar, enfrentándonos, a mucha oposición, de Satanás, a través, de la sociedad, o de ciertos sectores, de la sociedad, es cuando, más necesitamos, de que esto, se haga, una realidad, en nuestras vidas, pero, que es lo que, se tiene que hacer, una realidad, en nuestras vidas, hermano Rodríguez, la presencia, del Espíritu Santo, en nosotros, pero, no una presencia, del Espíritu Santo, imaginaria, nada más, no una presencia, del Espíritu Santo, nada más, como una enseñanza, común y corriente, sino, la realidad, de lo que es, Dios Espíritu, pleno, completo, en nuestra vida, así es que, mi hermano, mi hermana, ponga mucha atención, y grábese, las palabras, de Juan el Bautista, Juan el Bautista, dijo, Él, Jesús, os bautizará, con el Espíritu Santo, en otras palabras, por la obra, del sacrificio, de Cristo Jesús, en la cruz, y porque, resucitó, de entre los muertos, ustedes, van a ser, bautizados, con el Espíritu Santo, y si dijimos, que, la palabra, bautismo, en este caso, quiere decir, sumergir, como, en el caso, del bautismo, en agua, que al bautizarse, una persona, hay que sumergirla, completamente, en aquel mundo, de aguas, ya sea, un lago, ya sea, un río, ya sea, el océano, porque, muchas veces, participamos, también, de bautismos, en el mar, entonces, ponga mucha atención, cuando, Juan el Bautista, está diciendo, Jesús, los bautizará, con el Espíritu Santo, ¿sabes qué está diciendo? En el momento, que tú, te cruces, por el sacrificio, de Cristo, caerás, en las grandes, profundidades, de, el mar, espiritual, de la gloria, de Dios, esto, mi hermano, mi hermana, por eso, le digo, es necesario, que ponga atención, en lo que, le estoy leyendo, y lo que, le estoy diciendo, porque, la palabra, de Dios, dice una cosa, y yo trato, de que, lo mismo, que dice, la palabra, palabra de Dios, lo entienda usted, pero, a la manera espiritual, poniéndole, ejemplos, que nosotros, conocemos, de modo, que si, bautismo, significa, sumergimiento, hundimiento, sepultura, sumergimiento, y, Juan el Bautista, dice, Él, os bautizará, con el Espíritu Santo, quiere decir, vienes tú, en el camino, de maldad, eres invitado, por Dios, por la predicación, del Evangelio, y al aceptar, el Evangelio, cruzas tú, el sacrificio, de Cristo, cruzas, esa línea, del sacrificio, de Cristo, y caes, a las profundidades, de la gloria, de Dios, de la vida, en el Espíritu, eres sumergido, en las profundidades, espirituales, al ser sumergido, en las profundidades, espirituales, de Dios, ya pierde, el derecho, fíjate bien, Satanás, las potencias, contrarias a Dios, pierden derecho, pierden autoridad, ¿por qué? Porque tú, ya estás, en ese océano, en ese océano, que te mueve, que te ha tomado, preso, cautivo, que ahora, eres parte, de ese océano, poderoso, que no puede, presentarse, nada, en contra de ti, por el otro lado, cuando dice, Él, os bautizará, con el Espíritu Santo, está diciendo, en el momento, que tú creas, que Cristo murió, y resucitó, en ese momento, te envolverá, la gloria, de Dios, ya estarás, bajo, la plena, cobertura, de la gloria, de Dios, ya estarás, lleno, por todos lados, de la presencia, la gloria, la majestad, la luz, de Dios, ¿qué quiere decir eso? Que estarás, como para que, puedas, en cualquier momento, entregarte, a un éxtasis, a una experiencia, sobrenatural, porque la gloria, de Dios, te ha cubierto, y en ese, tipo de vida, en ese, tipo de experiencias, es donde, Dios, quiere, que nos movamos, es tan precioso, es tan especial, que todo aquel, que puede entender, esta verdad, nada más, vamos a decir, queremos, orar a Dios, sentimos, el deseo, de orar a Dios, y ya sea, que estemos, de pie, o que estemos, de rodillas, pero empezando, a hablar, con Dios, comenzamos, a sentir, al menos, yo así lo siento, y lo siento, en este momento, como que, desde la cabeza, comienza, a erizarse, la piel, y comienza, a sentir, un estremecimiento, que a medida, que va penetrando, lo va sintiendo, más fuerte, y si en ese momento, tú le sigues, dando esa libertad, e invocando, a ese espíritu, que tome control, de tu vida, ya perdiste, la noción, del tiempo, ya entraste, a otro mundo, ya te saliste, de este mundo, visible, sensible, tangible, ya te apartaste, de acá, y hermano, hermana, oígame bien, una vez más, esto es, lo que nosotros, necesitamos, en este tiempo, prepárese, una vez más, le digo, estamos, a día 15, de abril, del año, 2020, estamos, por una experiencia, mundial, mundial, es decir, un virus, que ha atacado, al mundo entero, prácticamente, se ha paralizado, el mundo, pero tome cuenta, tome nota, no es el virus, el que ha, detenido al mundo, el que ha, parado al mundo, de las actividades, es, el propósito divino, otro día, le hablo de eso, pero, en estos días, van a venir, consecuencias, terribles, no crea que no, si ya, en estos momentos, hay, millones, de personas, sufriendo, terriblemente, porque, pueden estar, seguros, que ya, no van a tener, su trabajo, porque, las compañías, que los empleaban, perdieron, tanto, iban, apenas, moviéndose, perdieron, tanto, que ya, no son capaces, de volver, a nivelarse, y hay, muchísima gente, que, está, desesperada, que no sabe, que es lo que va a ser, el día de mañana, precisamente, ahí es donde, necesitamos, nosotros, los cristianos, saber, que es lo que tenemos, y una vez más, le digo, mire lo que dice aquí, la palabra de Dios, Mateo, capítulo 3, versículo 11, Juan el Bautista, dice, Él, os bautizará, en Espíritu Santo, en otras palabras, necesitas, mantenerte, en esa, burbuja espiritual, en ese, mundo, del Espíritu, al cual, por haber creído, en Cristo, has pasado, a formar parte, pero es, un mundo espiritual, que se siente, que, ejerce, poder y autoridad, sobre tu vida, al grado, que te mantiene, seguro, y tranquilo, si es, que tú, realmente, sabes, lo que es, eso, que Dios, te ha dado, al creer, en Cristo Jesús, entonces, recuerda, esto, es, lo que nosotros, necesitamos, en este tiempo, oígame, lo que le voy a decir, en estos días, hay, muchas, organizaciones, cuando digo, organizaciones, me refiero, a, organizaciones, de iglesias, que están, por todo el mundo, puede haber, una organización, que tenga, cinco mil, congregaciones, en todo el mundo, pues, quiero, que sepas, que muchas, de esas organizaciones, en su plenitud, no creen, en esto, que dijo, Juan el Bautista, que los, que recibieran, el reino, que él venía, presentando, serían, bautizados, por causa, de Cristo, o por haber, creído en Cristo, o por la obra, de Cristo, con el Espíritu Santo, en otras palabras, hermano, hermana, es tiempo, y si no, si usted, es una persona, que no cree, en lo que es, el bautismo, del Espíritu Santo, en ser sumergidos, en la gloria, de Dios, en sentir, la manifestación, del poder, de Dios, si usted, cree, de otra manera, porque así, le enseñaron, los líderes, de su organización, prepárese, para ser, uno, de los millones, que van a estar, sufriendo, juntamente, con el mundo, precisamente, porque nunca, se les enseñó, lo que es, la verdadera, vida, en Cristo Jesús, yo quisiera, en este momento, invitarle, a que vayamos, ahí mismo, en Mateo, capítulo 3, y que veamos, que dice, la palabra de Dios, en, el capítulo, 3, de Mateo, pero, en los versículos, 1 y 2, ponga mucha atención, quiero, que usted, abra su corazón, y que se dé cuenta, que es lo que Dios, trajo al mundo, en Cristo Jesús, hace más de dos mil años, imagínese, hace más de dos mil años, Dios, hizo una entrega, de algo glorioso, a la humanidad, y lamentablemente, un, poco por ciento, de esa humanidad, somos los que hemos recibido, ese regalo, de parte de Dios, pero, de esos pocos, de la humanidad, que hemos recibido, el regalo de Dios, un pequeño, porcentaje, de esos pocos, somos, los que realmente, estamos conscientes, de lo que es, el poder de Dios, en nuestras vidas, miren lo que dice aquí, dice ahí, en, Mateo, capítulo 3, antes de empezar a leer, está, una inscripción, en letra negra, en la Biblia, que yo estoy leyendo, y dice, predicación, de Juan el Bautista, en otras palabras, esto es, lo que predicaba, Juan el Bautista, esto es, lo que le hacía saber, Juan el Bautista, a sus oyentes, esta es, la enseñanza, de Juan el Bautista, a los que le escuchaban, dice así, en el, versículo 2, arrepentíos, porque el reino, de los cielos, se ha, acercado, ponga atención aquí, Juan el Bautista, está, anunciando, un reino, que, no había estado, en control, de este mundo, hasta ese momento, porque dice, arrepiéntanse, o prepárense, cambien de actitud, delante de Dios, porque Dios, con su reino, está, siendo entrada, a este mundo, el reino, de Dios, no una potencia, terrena, en estos momentos, si hablamos, de potencias, terrenas, podríamos mirar, a Estados Unidos, podríamos, mirar, a Rusia, potencias, así, las potencias, más grandes, pero aquí, Juan el Bautista, está hablando, de la introducción, de la invasión, del reino, de los cielos, a la tierra, se estaba introduciendo, el reino, de Dios, en esta tierra, y en esta tierra, Satanás, tenía, el completo, gobierno, de toda, la humanidad, desde el momento, que Adán y Eva, desobedecieron a Dios, desde ese momento, toda la humanidad, quedamos, sujetos, a la esclavitud, de parte de Satanás, de manera, que Satanás, era el, rey, de este mundo, pero en ese momento, hace dos mil años, pasaditos, le entraba, el reino de Dios, a la tierra, y Juan el Bautista, venía, anunciando, ese reino de Dios, venía, alertando, a la gente, que despertara, que abriera, a los ojos, que se prepararan, que se ataviaran, no físicamente, no exteriormente, sino, internamente, espiritualmente, para poder, recibir, la entrada, de ese reino, y no solamente, recibir, la entrada, de ese reino, sino adherirse, como súbditos, de ese reino, en cuanto, estaba entrando, esto, mi hermano, mi hermana, es glorioso, no se olvide, de la frase, que dijo, Juan el Bautista, en Mateo 3, 11, dijo, él, el que venía, detrás de él, pero, quien venía, detrás de él, el rey, de los cielos, el rey, que estaba establecido, que tomara, el control, la autoridad, del poder, en esta tierra, y en todos los cielos, porque Cristo dijo, por allá, en Mateo, 28, 18, toda potestad, mes dada, en los cielos, y en la tierra, de manera, que cuando Juan el Bautista, dice, él, os bautizará, con el Espíritu Santo, está diciendo, todo aquel, hombre, pecador, hombre, esclavo, por causa del pecado, a Satanás, hombre, que está siendo, movido, por Satanás, para hacer, todo tipo, de maldad, hombre, o mujer, que no puede, libertarse, y que tiene, que ir haciendo, lo que Satanás, le ordena, dice, ahora tiene, la oportunidad, de, pasarse, al reino, de los cielos, le estaba haciendo, la invitación, a la humanidad, para que, de estar, bajo la autoridad, de Satanás, en el reino, de este mundo, pasara, a ser, súbdito, del reino, de Dios, pasara, a ser, un, hombre, una mujer, más, un habitante, del nuevo reino, de los cielos, que se, adentraba, que quiere decir, con eso, que si tú, entras, a otro mundo, que era, el mundo espiritual, el mundo de Dios, entonces, ya estabas, bajo la plena, cobertura, de ese reino, eso es lo que, te quiero decir, que necesitamos, aunque estemos, con los pies, en esta tierra, tener, la seguridad, espiritualmente, de que nosotros, no le pertenecemos, a este mundo, de que nosotros, estamos plantados, en el reino, de los cielos, y que si estamos, aquí, en esta tierra, es porque, hay la necesidad, todavía, de que alguien más, entre al reino, de los cielos, por eso, nuestra misión, primordial, la misión, primordial, de cada creyente, es, darle el mensaje, de redención, de salvación, a toda la humanidad, porque, eso es, lo que nosotros, debemos, estar haciendo, desde que se estableció, el reino de Dios, en esta tierra, entonces, dice, arrepentíos, porque el reino, de los cielos, se ha acercado, Mateo, capítulo 3, versículo 2, y si, el reino, de los cielos, se adentró, en la tierra, fíjate bien, entonces, ese reino, de los cielos, tiene, una autoridad, tiene, un poder, y, ese poder, es soberano, aunque, está haciendo, su entrada, apenas, a la tierra, pero, si, si, te das cuenta, no estaba, pidiéndole, a Satanás, que, por favor, le permitiera, entrar, Dios, le permitió, a Satanás, tomar control, de este mundo, hasta, el día, que Dios, quiso, y ese día, le adentró, el reino, de Dios, a la tierra, por eso, dice, Juan el Bautista, allá, en Mateo 3, 11, que es, el versículo, con que comenzamos, Él, os bautizará, con el Espíritu Santo, cuando, te encuentres, con Él, te sentirás, diferente, sentirás, una seguridad, una autoridad, sobre ti, que ya, no tienes, que estar, sometido, al orden, humano, es decir, ya no debes, estar, con esos temores, con, con esos miedos, a lo que, pueda suceder, en este mundo, porque, estás, con esa confianza, que te está, poniendo, el Espíritu Santo, allá, dentro, de lo profundo, de ti, esa, seguridad, esa fortaleza, que solamente, hace posible, la presencia, del Espíritu Santo, y, que estás, dentro, del reino, de Dios, eso, es lo que, le digo, necesitamos, más, que todo, en este tiempo, porque, como le digo, vamos, a ver, muchas cosas, nada, más, le digo, de los años, sesentas, a esta fecha, estamos hablando, de sesenta años, de los años sesentas, a este tiempo, son sesenta años, aproximadamente, de ese tiempo, aquí, las drogas, se han metido, tanto, en, la juventud, jóvenes, que hace, cuarenta años, se atiborraban, de drogas, hoy, son viejos, que siguen, drogándose, en otras palabras, en sesenta años, fíjate bien, como, Satanás, en desesperación, por, la presencia, de Dios, porque, se le puede, arrebatar, la gente, que él controla, los ha, envenenado, ha hecho, que la humanidad, se vuelque, de una manera, en, asuntos, de, la sexualidad, ya no hay, vergüenza, ya no hay, temor de Dios, ya no le importa, a la gente, lo que Dios diga, simplemente, son llevados, son controlados, por Satanás, a través, de su naturaleza, pecaminosa, y los hace, que hagan, lo que él quiere, pero, una vez más, te digo, más, que todo, tú, que has creído, en Cristo Jesús, para ti, para mí, primeramente, está la exhortación, y la invitación, de Dios, para que estemos, conscientes, de qué es, lo que tenemos, tú y yo, de parte de Dios, una vez más, Juan, capítulo 3, perdón, Mateo, Mateo, capítulo 3, Mateo, capítulo 3, versículo 2, Juan decía, arrepentíos, porque el reino, de los cielos, se ha acercado, arrepiéntete, porque el reino, de los cielos, se ha acercado, prepárate, apercibete, a recibir, el reino, de los cielos, que está entrando, y quien era, el rey, de ese reino, de los cielos, que entraba, nada menos, que Cristo Jesús, acuérdese, de los magos, de oriente, que vinieron, dice la palabra, de Dios, a buscar, aquel niño, que había nacido, traían regalos, que eran regalos, especialmente, para un, príncipe, para un hijo, de un rey, y venían, con aquellos, regalos, de oro, incienso, mirra, cosas, de mucho valor, y dice, que vinieron, y lo que llama, mi atención, es que venían, preguntando, donde está, el rey, de los judíos, donde está, el rey, de los judíos, no solamente, era rey, de los judíos, sino que era, el rey, de parte, de Dios, el rey, del reino, de los cielos, que se introducía, en esta tierra, por eso, mi hermano, por eso, mi hermana, cuando dice, la palabra de Dios, él, os bautizará, con el Espíritu Santo, y fuego, quiere decir, cuando te encuentres, con Cristo, cuando te hagas, uno con Cristo, te encontrarás, en el reino, de los cielos, el reino, de los cielos, te cubrirá, la gloria, de los cielos, estará, envolviéndote, tomando control, de ti, cuidándote, protegiéndote, ojalá, que me entiendas, eso, es lo que nos dice, la palabra de Dios, y mira, lo que dice, la palabra de Dios, en el versículo, cinco, y salía, a él, Jerusalén, la gente, de Jerusalén, salía, a escuchar, a Juan, el bautista, predicar, y toda Judea, toda la gente, y toda la provincia, de alrededor, del Jordán, todos los pueblos, las aldeas, de alrededor, del río Jordán, salían, a escuchar, a Juan, el bautista, hablar, de ese reino, que se introducía, y mira, lo que dice aquí, y eran, bautizados, por él, en el Jordán, confesando, sus pecados, que quiere decir, quiere decir, que aquel mensaje, que venía, predicando, Juan, el bautista, estaba tan, saturado, tan, influenciado, de la gloria, de Dios, que persona, que escuchaba, aquel mensaje, temblaba, sentía, que el corazón, se le comprimía, que el corazón, se le, contrita, y empezaba, a llorar, pidiendo, a Dios, que le perdonara, sus pecados, y mire, que precioso, toda persona, que escuchaba, el mensaje, de Juan, el bautista, empezaba, a temblar, empezaba, a llorar, empezaba, a sentir, algo glorioso, ya lo estaba, invadiendo, la gloria, de Dios, ya el reino, de los cielos, estaba, envolviéndolo, y arrastrándolo, y apartándolo, del reino, de este mundo, hermano, hermana, que en estos momentos, me estás, escuchando, lee la palabra de Dios, y escucha mis palabras, y recuerda, este mundo, se va deslizando, poco a poco, este mundo, se va arrastrando, ya cuesta abajo, como una cosa pesada, que va cuesta abajo, que ya no puedes detenerla, no se puede detener, ya este mundo, que va en caída, y ya no se podrá detener, déjame decirte, este virus, que se está moviendo, esta pandemia, como le llaman, en estos días, que está envenenando, a multitudes, déjame, describírtelo, de esta manera, no es, más que, el respiro, fíjate bien, como que de pronto, está el mundo, enfermo, de gravedad, agonizante, otro día, te voy a hablar acerca, de cómo este mundo, está agonizando, pero, este brote, de virus, este brote, de, esa pandemia, ese virus, que, contagia, a unos, y a otros, y que es algo, dicen terrible, las personas, que han experimentado, ese virus, que lo han experimentado, así, directa, y plenamente, dicen, que es algo terrible, dicen, que duelen, los huesos, que duelen, las coyunturas, que, te duele, todo el cuerpo, que es una temperatura, insoportable, y dicen, que cuando alguien, muere, influenciado, por este virus, le sale sangre, por la nariz, por la boca, por los ojos, por los oídos, por donde quiera, como que te explota, ahí adentro, pues déjame decirte, hermano, hermana, este mundo, está en agonía, y nosotros, estamos, en este mundo, eso, que estás viendo, en estos días, del, eh, virus, COVID, diecinueve, hermano, hermana, no es más, que de pronto, hubo un respiro, se abrió, un pequeño hoyo, por ahí, y nos está contaminando, el mal olor, de este mundo, que ya está, en agonía, un mundo, como aquella persona, que está tan grave, que está, inflamado, que está morado, que está, botagado, y de pronto, se abre por ahí, un hoyo, y sale aquel hedor, eso, es lo que estamos, respirando, en estos momentos, de este mundo, que nosotros mismos, hemos, enfermado, porque nosotros mismos, estamos, respirando, lo mismo, que hemos estado, haciendo, nuestras obras, nuestros actos, delante de Dios, no han sido gratos, y por eso, es que estamos, padeciendo, estas cosas, porque no es, no hemos sido, honestos, delante de los ojos, de Dios, pero ese es otro tema, hermano, hermana, pon atención, y abre los ojos, y abre los oídos, que aquí dice, la palabra de Dios, Él, os bautizará, con el Espíritu Santo, haz de cuenta, cuando, cuando tú entras, en este mundo de Dios, en este mundo espiritual, de Dios, no te digo, te contagias, sino que, te impregnas, de la gloria, de Dios, por eso, es que, cuando usted ve, a una persona, que realmente, ha recibido, con todo su corazón, esa fe, usted lo ve, que habla aquí, habla allá, que ora, todas horas, que anda cantando, que anda, en servicios aquí, servicios allá, en vigilias, y tanta cosa, porque esa persona, lo ha envuelto, la gloria de Dios, anda envuelto, en la gloria de Dios, anda embriagado, con la gloria de Dios, y también, esto viene siendo, algo que nosotros, necesitamos, se ha dado cuenta, usted, que cuando, alguna persona, la van a operar, la van a intervenir, quirúrgicamente, por alguna enfermedad, grande, que es lo que le hacen, no vienen, y le abren, así como está, verdad que no, tiene que pasar, por un proceso, que se llama, anestesia, y hermano, hermana, si lo pasan, por la anestesia, esa persona, es más, hasta se duerme, tranquila, y no se da cuenta, cuando le hablan, le dicen, sabe que, todo salió bien, como que todo salió bien, si hace un ratito, estaba hablando con usted, no, ya lo operamos, todo salió bien, ¿por qué? porque lo anestesiaron, porque, aquello que le pusieron, le hizo, que no tuviera dolor, y el apóstol Pablo, dijo por allá, en Efesios, sean llenos, del Espíritu Santo, antes de embriagarse, con licor, sean llenos, del Espíritu Santo, el licor, a uno, lo hace insensible, al dolor, y dice, el apóstol Pablo, inspirado, por el Espíritu Santo, no se embriaguen, con vino, en el cual hay disolución, más bien, sean llenos, del Espíritu Santo, en lugar, de, ingerir licor, para no sentir, el dolor, sean llenos, del Espíritu Santo, la anestesia, está, en el Espíritu Santo, que está en nosotros, la seguridad, está, en el Espíritu Santo, que está en nosotros, el poder, está, en el Espíritu Santo, que está en nosotros, como le digo, Juan dijo, él, os bautizará, con el Espíritu Santo, vienes caminando, en este mundo, de pecado, te encuentras, con Cristo, en el sacrificio, cruzas, el sacrificio, de Cristo, y caes, a las profundidades, de la gloria, de Dios, de la bendición, de Dios, vienes, caminando, en este mundo, de pecado, te encuentras, con el mensaje, del sacrificio, de Cristo, recibes, el sacrificio, de Cristo, por la fe, crees, que resucitó, de entre los muertos, y te envuelve, la gloria de Dios, y te mueves, al menos, eso es lo que Dios, espera, que después, que tú crees, en Cristo, y te envuelve, la gloria de Dios, te muevas, en esa gloria de Dios, hasta que Cristo, venga, o hasta el día, que tú mueras, así de sencillo, hermano, hermana, yo no sé, si usted, ha recibido, el mensaje, si ha aprendido, algo de la palabra de Dios, pero déjeme decirle, si usted, no se sitúa, en esto, que enseña, la palabra de Dios, prepárese, para sufrir, como el resto, del mundo, y llorar, como el resto, del mundo, y ese no es su lugar, su lugar, y mi lugar, está, en consolar, en dar ánimo, a todos, aquellos, que están sufriendo, que están, atemorizados, y no nada más, para, organizarnos, nosotros, y gozarnos, nosotros, los creyentes, sino, para abrirles, la puerta, del refugio, a todos, aquellos, que no han conocido, las cosas, de Dios, así, así es, que mi hermano, mi hermana, espero, que los hermanos, y hermanas, que ya me conocen, y que saben, quién soy, y qué hago, hayan recibido, de parte de Dios, una bendición, especial, y prepárese, porque voy a estarme, moviendo, en estos temas, de manera, que cuando usted, menos acuerde, se va a sentir, como un campeón, pero un campeón, en el nombre de Cristo, pero un campeón, para la gloria de Dios, en otras palabras, dice la palabra de Dios, Dios produce, así el querer, como el hacer, por su buena voluntad, entonces, todo es de parte de Dios, y en este momento, a Dios, le damos, todo honor, y toda gloria, por los méritos, de Cristo Jesús, Amén, Gloria a Dios.